Hola amigos, les tengo otro probador de LEDs, pensando sobre todo en la seguridad de ustedes, ya que en algunos países tienen 220 volts corriente alterna en su línea doméstica, y es alto el riesgo de descargas. El probador anterior es muy bueno, pero difícil de hacer para algunos, y este es muy sencillo, y también este circuito nos servirá para otros proyectos. Además, tengo en espera otros 4 o 5 videos, basados en las preguntas de los comentarios, siempre con la finalidad de ayudarlos en sus necesidades, y sobre eso, quisiera comentarles algo. Yo siempre les comparto todo, sin pedirles nada, ni para refresco, como algunos, tampoco les vendo los diagramas, aún así, hasta me regañan, porque según no doy los valores de los componentes o el diagrama, cuando todo está ahí en el video. Pero no lo ven completo, solo quieren obtener los beneficios de la información rápido, y después se olvidan de regresar, a por lo menos darle like al video, o suscribirse y compartir, que es lo mínimo que siempre les pido. Claro que no todos son así, y sus comentarios positivos siempre me alientan a seguir con este proyecto. Pero a lo que voy es a esto, en la descripción de los videos, hay un link para donaciones voluntarias, vía Paypal, aquí se los voy a mostrar, porque tal vez no lo saben, o no acostumbran leer las descripciones, tiene más de un año que lo agregué en la descripción de cada video, y no hay ninguna donación, siquiera de un solo peso. Es bueno ayudar desinteresadamente, y eso hago, ya que muchas veces sirve para que puedan realizar un trabajo, y los beneficios llegan hasta sus familias, es una satisfacción muy grande para mí, pero de vez en cuando, una ayuda a la inversa, aunque sea mínima, será bien recibida, pues detrás de cada video, hay horas de dedicación y gasto de materiales. Si no pueden ayudar de esa manera, lo pueden hacer compartiendo mis videos, y el enlace de mi canal en sus redes sociales, como siempre les he dicho, y con eso será suficiente. Aquí les muestro también mi Facebook, aparezco como Jesús López, y tiene como foto de perfil, un televisor con fondo verde. O pueden buscar el hashtag, transformador TV, en la descripción les dejaré el enlace, para cualquier pregunta personalizada, y espero contar con su apoyo. Ahora sí, comenzamos con el video. Me han comentado algunos, que todavía no saben interpretar bien los diagramas, así que, aunque este es muy sencillo, veremos primero la lista de partes, y lo iremos armando paso a paso, al final del video, les mostraré el diagrama. Vamos a usar, un transformador, con entrada de 120 volts, y salida de 24 volts, corriente alterna, con tres puntas. Este es de un amper, yo voy a utilizar uno más pequeño, también con entrada de 120, y salida de 24, para los que tienen 220 voltios, en su línea doméstica, pueden comenzar probando con un transformador de 12 volts. Vamos a necesitar, un transistor tip 47, o uno similar, aquí previamente, le soldé unos pequeños cablecitos, en la base, y en el colector, de cualquier color, y en el emisor, le soldé un cable negro, que va a ser el negativo, que irá hacia la fuente de alimentación. Un fusible de 500 miliamperes, un portafusible, y un switch de oprimir, o push button, una resistencia de 2200 ohms, a 2 watts. Una resistencia de 680 ohms. Un puente de diodos. Y un diodo LED como indicador, es todo lo que necesitamos, para el circuito básico. Si quieren agregar, un disipador de calor, al transistor, adelante, pero este circuito, casi no genera calentamiento. Comenzaremos con el transistor, vamos a colocarle, en la base, la resistencia de 680 ohms. Una vez que ya tenemos, la resistencia colocada, en la base del transistor, usaremos los dos extremos, de, la salida del transformador, y en la, orilla, en una de las orillas, vamos, a soldar la resistencia, y en el otro extremo, vamos, a soldar, el colector del transistor. En la parte central, soldaremos un cable rojo, y esto va a ser, nuestra entrada de voltaje, positivo, y, el extremo del transistor, en el emisor, el negativo. Recordemos que hay que, colocar, entonces, el apagador, y, el fusible, antes de conectar, hacia la fuente de alimentación. Ya podemos conectarlo, a la fuente de alimentación. Vamos ahora, con la salida de voltaje. Aquí tenemos, el puente de diodos, esta es la entrada de AC, los dos del centro, de corriente alterna. Aquí tenemos, marcado, el puente de diodos, con un corte, a donde está el positivo, y, en el otro extremo, tenemos el negativo. En el positivo, colocaremos, la resistencia, de 2200 ohms, y, el led indicador, y, con este, entregaremos, hacia las puntas de prueba, el lado positivo, y el lado negativo. Ahora, conectaremos, la entrada de corriente alterna, a los dos extremos del transformador. Ok, así, nos quedará. Esta es, la punta de prueba positiva, con su indicador, la punta de prueba negativa, y, vamos a poder conectarlo ya. Para alimentar nuestro probador, de leds, que, en realidad, es un inversor, DC-DC, lo podemos hacer, con un convertidor, AC-DC, con salida, de entre, 5, a 9 voltios, y, también, se puede utilizar, una pila, recargable, de 7.4, en esta ocasión, es la que vamos a utilizar, y, esta puede durar, hasta dos horas, continuas, iluminando los leds, suficiente, para varios días, de pruebas, con una sola carga. Ya conecté, el multímetro, a la salida, de voltaje, vamos a colocar, unos caimanes, y, vamos a probar, primero, con, el, convertidor AC-DC. Y, conectaremos, una tira de leds, y, comprimimos, el switch, y, vemos que encienden, ahí lo puede usted ver, con bastante, intensidad, y, una tensión, de 19 voltios. Vamos, ahora, a probar, con la batería. Ahora, conectamos, y, vemos, la intensidad, de los leds, aquí tenemos, el led indicador, si lo alcancen a ver, si lo conectamos, al revés, no habrá ningún problema, simplemente, no encenderán, y, vemos aquí, el led verde, indicador encendido. Vamos a realizar, otras pruebas, encenderemos aquí, este panel, completo, ahí pueden ver, como se ilumina, perfectamente, bien. vamos a probar, ahora, esta lámpara, de leds, colocamos, negativo, y positivo, y, probamos. De cualquier manera, deben tener precaución, en las, en el manejo, de las puntas, para evitar descargas, aquí vemos, el led encendido, otro tipo de leds, ahí tenemos, que enciende a los tres, y, por último, vamos a probar, la tira led, de 12 voltios, tenemos ahí, los verdes, ahí alcanzan a ver, vamos a probar, los rojos, ahí está, y, por último, los azules, ya solo falta, una caja plástica, y agregar, los jacks, de entrada, para las puntas de prueba, y, por último, aquí les dejo, el diagrama, eso es todo, en este video amigos, no se olvide, de apoyar a este canal, de la forma, en que usted pueda, para que podamos, seguir subiendo videos, de su interés, hasta pronto, y, de su interés. Si,